Si el plan no funciona, cambia el plan, pero nunca el objetivo. 2 de Probando Pixel, ni siquiera está subida la parte 1, así que imagínense, pero bueno, vamos a empezar acá abajo primero para grabar. ¿Todo una consulta? ¿Venías del subte? Claro, me tomé el subte y salimos acá. Ah, ok, directo. Mirá, línea B, no sé si se dice línea, pero bueno, gente, grabamos por acá porque veíamos una buena escenografía y segundo, para que no nos roben, que es lo más importante, ¿no? Así que, así que, así que bueno, segunda vuelta, ¿para cuántas pizzas vas a estar, amor? Esperemos que cuatro. Tenemos Guerrini, la americana. No, empezamos primero por la americana, que está ahí. Así que vamos a empezar y después seguimos hablando, ¿no? Pero de verdad esto es por protección, lo hicimos, lo improvisamos acá. No queremos que nos roben, gente. Así que nos vemos adentro. Así que pará, y hoy estoy usando Black XS, que la otra vez no lo dije en el anterior video. No lo traje encima, no me traje el teca, si yo no lo he mostrado. Black XS tengo, así que. ¿Te gusta? Me encanta. Está rico. Así que bueno. Vamos a empezar. Nos vamos allá. Ahora grabo igual entrando allá. Así que hay un montón de gente. Estamos en el peor horario para venir porque teníamos que cuidar a mi Perlo, que está viejito. Así que estamos en el horario más con burdeo, que es lo que no quería. Pero bueno, a ajustarse los pantalones, ¿no? Así que arrancamos. Bueno, estamos acá entrando a la Americana, que toca ahí. Y allá Guerrín, ¿podemos pedir unos pastelitos para el bajonero? No, para el bajonero no, pero... Mi amor, la copa del salón de puto está a cuatro minutos. Este es uno de los mejores pastelitos. Sí. Este juega en primera. Para mí, ¿no? O sea... Mira la empana esta dulce. Pastelito de chocolate. Mira esa jugada de atún. Está buena. Sí, que bueno. Mira el chefcito ahora acá. La graba todo. Iba a tomar la de arriba. Esto es gigante. Mira lo que es. Llega hasta allá al fondo. No sé si le llega a ver. Voy a hacer un zoom. Hay plata. No, hay plata, señor. Es gigante. No hay plata. No hay plata, señor. Es gigante. Nosotros nunca comimos acá. Siempre comimos acá. En el paso. De parados. De parados. De ver. Así me va. Así se le va. Se le va bueno. O sea, ¿sabés qué te vas a pedir, amor? La tuya. Encuentro. No, la verdad que no sé. Voy a ver qué hay para elegir la porción. Ahí tienen un poco para tantear. El total es... 6.300. Una porción de musa con jamón, una de verdura y una de spray. 6.300. Vamos a ver ahí las porciones. Uy, está buena la de la por. Como gente, estamos en el primer horario para grabar. Así que... Bueno, ahí tenemos la de la americana. Se pidió de... Musa y jamón. Musa y jamón. Y verdura. Yo de verdura. Muy aceitosa. Muy... Aceitosa. Muy... Pero está bueno. Ok. ¿Te gustó? Siete y medio. Siete y medio. Bueno, yo ya terminé mi pizza. Mi novia ya está terminando. ¿Puedes hablar igual? Te vas a echar bien, amor. ¿Cuánto le ha de...? Ah, bueno. Yo la mía le voy a bajar el punto a 7 porque estaba chiquita. Y... No me sorprendió tanto, sinceramente. Y esta que probé mi novia a mí un poquito... ¡Uy! La de Banchero le pasa. La de Banchero la saca a pasear a esta pizza. ¿Vos qué te parece el 1 al 10, amor? A mí me gustó toda la parte de la salsa blanca. ¿Te gustó la parte de la salsa blanca? Me hubiese gustado más alta, más. ¿Está bien doradita abajo? Sí. No la compraría entera la de Banchero. ¿De 1 al 10? Un 6. Un 6. 6 de ella y yo 7 la mía. Ahora sí, seguimos. Hay muchas. Y ahora la cosa para el tema de las porciones. Son solo esas que están ahí, miren. Después la de más no puedes pedir por porción. Esas de ahí. Después la de más ya no. Ahí están los precios más o menos paquetantes. Bueno gente, acabamos de salir de... La Americana. Mucha gente, gente. Muchísima gente. Muchísima gente. Muchísima gente, gente. Estamos tanteando a ver si no hay nadie a ver que nos rodea. Y... Así que tenemos el frente ahí. ¿Se ve? ¡Arrebato! ¡Arrebato! Sí. ¡Curto! Así que bueno, ahora vamos a cruzar Guerril. Me tomé toda la spray y ya me llené. Así que bueno. ¡Ah, no! Los inmortales. Y después Guerril. Toca ahora, mirá. Estos cafés, pizza y restaurant. Me parece que acá, si yo no estoy equivocada, no sé si vamos a poder comer de porción. De verdad hay gente esperando. Porque mirá, hay gente esperando. Vamos a ver si hay barra. Si no... Ay, ojalá se salte. Hay gente así. A mí me toca. Guerril. ¿Qué nos vamos haciendo? Al Paso. Nos vamos a pedir una pizza porque si no no podemos hacer nada. Claro, si no es peor de la hora. Claro, es Al Paso. Así que si no es Al Paso. Si no empezamos a poner un cafecito y todos depositen. Depositen plata, hijos de puta. Acá no es por porción. ¿No? No, me parece que no, es verdad. No, mirá lo que es. No la tiene barra. O allá al fondo. No se... No, no la tiene barra, venga. No tiene. No, va al frente. Me estoy haciendo pis. ¿Está haciendo pis? Sí. ¿Y te acordás desde cuando? Sí, de verdad. Ahora a mí sí te acordás. La americana, 7 puntos, eh. No, nada recomendable. Yo un 6, gente. No se pierden de nada. Un 6 porque... Guerreina. Vamos yendo a cruzar por el frente. Bueno, gente, nos estamos salteando porque hay una fila de la puta madre. Ni en pedido. Bueno, yo no voy a vivir para salvar tu celular. No puedo crear más contenido si me voy a vivirlo, ¿vale? Pero bueno, le decíamos, gente, que estábamos yendo a Guerreina y hay una red fila. Ni en pedido. Hay una fila. Así que vamos a ir. Uy, está pasando de vuelta. Lo que me pasó hoy. Uy, ¿en serio? Sí, en serio. Bueno, igual en el cuarto tenemos baño, sí. Es que andan los días femeninos, gente. Sí, andan los días femeninos. Otra vez. Siempre me pasan a hacer cuando grabar. Es figuritas repetidas. Así, bueno, estamos yendo. Oh, miren. Mirá. Un vigilante cuatro ojos. Oh, no. Acá, adelante. Bueno, gente, toca. Vamos a esbarlo. Salteamos a Guerlín porque hay mucha gente. Después en algún momento baja volvemos, pero... No sé, yo voy a poder ni grabar así. Hay que venir al teatro un día, ¿no? Sí, amor. Acá en Guerlín tenemos mesa, así que no podemos sentarle. No hay gente, mirá. Es nuestro momento. Es nuestro momento. ¿Y esto qué es, amor, ratora? Estarle bueno este. Mirá, hay un teatro. ¿Qué es esto? 23 mil pesos. Pinzalata. Pero yo pensé que venía una hora de teatro. No hay hora de teatro. Capatilia la putanesca. Y acá estamos en el bar. Allá tenemos a Luis Miguel Low Cost. ¿Dónde está? Allá. Ah, el Low Cost. Uno, dos, tres. Ay, ya quedó con el 3 de esbarlo. ¿Cómo puede ser que esbarlo esté súper tranquilo? ¿Por qué nadie quiere esta cosa chota? Eso es re bueno. A mí también me gusta. Pizza New Yorkina. Bueno, ¿qué estamos haciendo esbarlo? Ya fue una grande y se va toda la mierda y el video se van a acabar. Bueno, puede haber un video de dos pizzerías. ¿Qué tiene de mal? De nada es bueno. Patrista, amor. Pase corto no más. No, porque ahora yo les voy a resumir. Vamos a ir después a una heladería que él no conoce. Bueno, gente. Ahí están las pizzas. Esta es Full Onion. American... New York American. Uh, esa está buena. Supreme. Esa de queso. Esta dice Meat Bells. No sé qué mierda es eso. ¿Qué es? Chorizo creo que es eso. Y lo otro no sé qué es. Albóndiga. Oh, si es algún. Uh, esa creo yo. Esa creo yo. Esta creo yo. Esta... Esta es la barbacoa hot chicken. La de pepperoni. Y la de cuatro quesos. La de cuatro quesos. La de cuatro quesos. Yo me voy a pedir esto. Olvidate. Por acá tenemos gente de empanadas. No, tienen pinta, eh. No, ¿qué son? No sé si son empanadas. Creo. Hay unas palitas ahí que se llama pepperoni. No sé qué. Strawberry. No sé qué es eso. Pero miren estas pizzas romanas. Una pinta. Miren la más esa. Buena pinta, eh. Mirá eso ahí. No, buena pinta. Creo que al final me voy a pedir una larguita de estas. Me voy a pedir esta o esta. Y una de esas. Esa es romanas. Esa. Esa que... Bueno, gente. Estamos en Esbarlo. Como les dijimos previamente. Cortamos porque hay mucha gente. Y es re incómodo. Es más, acá está llenísimo. Nos venimos acá a la punta. Donde podemos estar tranquilo. Al fondo. Porque allá, mirá lo que es. Se ve todo. Hay una despedida de solteras. Nada que ver. Así que les presentamos lo que pedimos. Hay de todo acá. Esta es pollo con barbacoa y cebolla. Full onion. Full onion. Mucha cebolla. ¿Cómo se llama esta? Supreme. Supreme. Pollo. Morrón. Aceituna. Aceituna. Panceta. La mía tiene un nombre rarísimo, pero es carne. Estas son albondiguitas. Es la Meatballs. Eso, eso. Meatballs. Es la Meatballs. Albondiguitas y calabresa. Y una romana. Que esto es mediterráneo. Tomate. Esto es pesto. Pesto, amor. Sí. Y ajo y buenos. Y dos gaseosas. Total de esto, 20.800. Que ahí se llega a ver. Sí. 20.800 total de esto. Así que. Vamos a arrancar ahora. Creo que acá vamos a poder grabar un poco más así. Mandale, mandale. Voy a probar. ¿Cuál te sí que pruebe, amor? Yo iría por la novedosa. Primera. ¿Cuál es la novedosa? Esa. ¿La parto a la mitad o...? No, mandale así, dale. Sin miedo, sin miedo al éxito. Igual esta no es tan gruesa. ¿Viste que la otra era súper gruesa? No, porque gruesa es la tuya. Pero esta no es tan gruesa. Había una, pero era de calabresa. Era así. Esta no está tan gruesa. Está buena, se la ve buena. Vamos a ver qué onda la masa, a ver. Se ve bien, amor, porque está oscurita, pero creo que se ve. Sí, se ve muy bien. El pesto le da el toque. Está buena. Se ve. Está muy buena. Me gustó. Es algo distinto a Sbarro, porque Sbarro es toda la super tierra. Acá tiene el más. ¿Querés meter seguido? ¿Qué cosa? Otra. ¿Pruebo todo ya? Sí. Sí. Vamos a probar todo. Dale, así ya está. Y te quedás tranquilo comiendo. Vamos a probar esta. Esa es la... Acá la particularidad es la doblás. La doblás así. Miren, grabá el cosito, mirá. Doblada. Ahí se ve. Esta, pollo, barbacoa y cebolla. Te gusta comerte la doblada, eh. Esta está muy buena. ¿Está buena? Está muy buena, sí. Vamos a probar esta. Se probaron todos juntos. Después me decís cuál te gustó más. Es que tiene picante, amor. Después me decís cuál te gustó más. Me está picando la boca. O encima tengo... Esta es la... Esta es la meatball. A ver. Carne, calabresa y mozarella. Se dobla ahí. Tuki. Está buena. Está buenarda. 2, 8 puntos para arriba, eh. 8, 8 o... Pará. Esta fue la que más me gustó, eh. Ok. Esto le voy a dar... Pasa que todas son para 8. Seguí con la otra y después puntuás. ¿No tengo más? ¿Cuál? Las tuyas. Ah, esas son las mías. Mándalo a la onion. Sí. ¿A cuál? A la onion. Full onion, pero no sé si me va a gustar. Dale, yo sé que te gusta. Dale. Bueno acá. Pasa una cebolla. ¿Muchas cebollas? No soy muy fan de la cebolla, gente. Está rica igual. La masa... En sí, la pizza de acá es muy buena. Pero es riquísimo. Y después estaba desesperada por venir a Esbargo. Porque es riquísimo. Está bueno. Es algo distinto a lo que ven en las pizzerías normales que estamos viendo. O sea, si te gusta la pizza normal, no te va a gustar. Novedoso. Es algo novedoso que está bueno. Pero no es para pasar igual el 9 puntos. Creo que van a quedar todas en 8. Pero de las 8, mi favorita fue esta. Seguido de esta. La mediterránea. La romana. Y por último esta. Esta es la que más bajo le pondría porque no tiene tanto igual carne y eso. ¿Viste? Esta sí tiene full pollo y todo. Esta también está bastante bien cargadita. Esta fue la más desabrida de todas. Esta le voy a poner hasta capaz que lo bajo a 7,5. Y probá la otra. Pero en sí es rico. Esta no me va a gustar, amor. Probála, probála. Un poquito, al menos. No me gusta el modón. Bueno, gente. Valoración final de Esbargo. No quedó nada. Mirá cómo quedó. Alzamos la mesa como corresponde. No sean suyos. Alcen las cosas. Esta ahora la vamos a tirar que mi novia recién termina de comer. No hay más gente. Me hicieron que me agarré el bajonero porque hoy estuve haciendo muchas cosas desde temprano. Y que no cago. Así que comí eso. Me di un bajón. Tengo un sueño. Tengo ganas de dormir. Ahora prepárate porque traca traca. Sí. Salpicadona de sangre. A ver. Muak, 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 muak. No quería ser tan explícito. Así que valoración final de las pizzas ya no hay nada. No me iba a grabar conmigo todo el video porque no me agrada tampoco. Así que la que más me gustó fue la de pollo que les mordé al principio. La que tenía barbacoa. No me acuerdo. Pero bueno. La vieron. Fue la que más me gustó. Es más. Estoy para subir un puntito. Medio punto más. 8 y medio capaz. Me gustó muchísimo. La que le bajo un punto fue a la que tenían el puntito. A la meatball. Meatball. Algo así. Meatball. La voy a bajar a 7 puntos. La fui comiendo, fui comiendo y desabrida sinceramente. Hay que ponerle más onda esa. La mediterránea me gustó. La mediterránea voy a mantener el 8. O sea bajo a una un punto. La otra mantengo el 8. Estaba buena. ¿Les gusta el pesto? Sí. Un pesto riquísimo. Y a la de pollo esa con barbacoa me gustó demasiado. Le subimos medio punto. Picante igual hasta la concha cerona. Me guardé la coca para el final por eso. Así que esa es mi valoración final. La tuya amor. ¿Qué valoración das? Bueno la onion la verdad estaba buena pero ahí. Y después la que comí la supreme. Es la que siempre como. Me gusta. Porque tiene ahí sus vegetales, el pollito. Tiene peperoni. Y también panceta que eso se lo saco y se lo di a él. Así que no está buena. En realidad la que más me gustó y me sorprendió fue la de pollo que comiste. Que para mí es como un tipo de pollo teriyaki. Sí, teriyaki. Tiene picante, no sé qué. Tiene mucho picante. Está muy buena. Sí, estaba buena. Muy buena. ¿Cuántas le das de puntaje a las tuyas y a las que probaste mías? Y yo les daría un 8. ¿Y a la de pollo? Con barbacoa. O sea en general le doy un 8 a todas. No son malas. Si te gusta este estilo de pizza, ¿por qué es un estilo de pizza esto? Pero te tiene que gustar un estilo de pizza así como... Y biorquino, claro. A mí me gusta el estilo así. Esto es un estilo de pizza. O sea, a ver. No es al molde, no es a la pierna. No se lo tomen a personal, no vengan a pegarme ni nada, pero te doy un ejemplo. Tengo gustos bastante particulares. Si me das a elegir entre Guerrino y esta, yo te sigo eligiendo esta. No, ni en pedo. Yo Guerrino toda la vida. Bueno, por eso hay gustos diferentes. Los gustos como los perfumes son variados. Exacto. Así que cada uno le puede gustar lo que quiera. Si van a venir a comentar hate, serán puteados. No bloqueados ni borrados, puteados. Por mí. Atentamente yo. Así que... Así que nada. Como cuando te barres... Me barres... Encima la ligué yo. Pues había envidado a la cabreta y mi novia pidió... Algo... Muchas cosas con verduras, ¿te acordás? Sí. Porque tuve un momento en el cual... Yo estaba comiendo muy... Muy insaludable. Y... Entonces me había pedido como... Eran como unas verduras como... ...grilladas. Algo así. Y... Claro, y como que saltaron todos. Yo hice un TikTok y... Eso tiene como 140.000 vistas. Sí, tiene muchas vistas. Fue... Muchos comentarios. A mí me... En general lo estaban bardeando. Por lo que habíamos... Por lo que habías gastado. Porque ese fue... Barrearon el precio. Porque era carísimo. Yo también dije que es carísimo. El cuento. Él me invitó para mi cumpleaños a comer. Él me dijo, elegí el lugar. Y él me elegí la cabrera. Y encima yo había ido también porque iba a tomar supuestamente vino. Y la recagué porque hubo votaciones. Y estaba la... ¿Cómo era? La veda. La veda. No puede... ¿Y qué tomé? Gaseosa. No, agua. Agua tomaste. Agua. Porque estaba re saludable mal. Ella se iba tipo a medio descuidar con el tema del alcohol. Porque se estaba cuidando. Y estaba haciendo la vida tipo todo sano. Y no había alcohol. No había alcohol. O sea... Así que... La comida... No era mala la cabrera. Estaba bueno. Esto igual no tiene nada que ver con este video, ¿no? Pero... Estaba buena la cabrera, pero no era para tanto. Entonces yo hice un TikTok donde te dije, no es para tanto. Todo medio pelo. Puse algunas cosas. Lo único que estaba bueno fue el... Los cosos, los... Lo dulce. Yo creo que para mí... Lo dulce. Lo que ganó muchos comentarios en tu video fue lo que comentaste. Claro. Temer medio pelo. Eh... Después hay otro video en el cual... Eh... Ahí nosotros... La gente la empanada de carne era carísima. Es una empanada de carne picada. Ese fue el día... Ese fue el día... Ese fue el día en el que nos pusimos de novios. Sí. Porque, bueno... El mare. A... Él no... Él no se me declaró. Me declaré yo. Que mare hay un TikTok también que yo digo... Conchas quemadas, algo así. Conchas prendidas a fuego. Conchas prendidas a fuego. Nunca más me lo voy a olvidar eso. Bueno, gente, miren acá. Nos dan unas conchas prendidas a fuego. Esa noche... Eh... Pedimos... Vieiras. Vieiras de... Vieiras de... No me acuerdo el nombre. Y vino el mozo con las vieiras y... Y había ahí un... Un flambeado tenía. Prendidas a fuego. Prendidas a fuego. Que está el video de eso. Sí está. No está, verdad. Y bueno... Eh... Y nada. Y él dijo eso. Y entraron a comentar a full porque... Y aparte yo dije... ¿Cómo vas a decir conchas prendidas a fuego? Pero... Aparte lo dije como... Como... Apumanshu. Le dije... Conchas prendidas a fuego. Algo así con ese. Con fuego. Algo así. Sí. Conchas prendidas a fuego. Tipo... ¿Vuelvo a prontos? Sí, vuelvo a prontos. Así que bueno. Así que bueno gente. Nos fuimos de tema. No sé si voy a poner esta parte porque se va a cerrar la vida igual. Bueno, pero es anécdota. Acotación. Acotación se llama esto gente. Voy a poner... Igual ahora lo divido por capítulos. Pongo... Cada cosa. Así que... Finalizamos el día de hoy de pizzas. Porque estamos muy llenos... Bueno, no. No es muy lleno. Había mucha gente desde la posta. Mucha gente en todos lados. Pero... No íbamos a hacer quilombo de cosas. La verdad... Hay mucha gente. Principio de mes todos cobraron. Están festejando. Después llegaste a venir acá a fin de mes y no hay nadie. Principio de mes y en hora pico. Estamos... Creo que tendríamos que venir días tipo fin de mes. Y hay que venir a la tarde. A la tarde no hay nadie. Así que... Que arruinan encima de la gente que come parado. Sí. No tiene ni banquito. Gente... Había cola afuera. Cola afuera para comer parado. Cola adentro. Cola adentro para pedir. La barra... Encima... Comer en la barra. Cuando hay tanta gente. Yo tenía un pelado en la americana. En secuencia. En el culo. El tipo le molestó que yo te estuviera esperando. No, no. El pelado. La mujer. Ah, sí. El tipo le molestó que yo estuviera ahí. O sea, tipo... Lo estoy esperando. ¿Dónde te crees? ¿Dónde te crees? No, tipo... Como que me hacía como con el cuerpo. Ah, te crees como te echaba. Viste que hay gente que habla como... Te estila con el cuerpo. Tomatela, andate. Yo le puse el culo al viejo. Olvidate. Yo de acá no me muevas. No. El tipo... Onda, correte. Y de última empiezo a gritar. Ay, me tocó el culo. Corré para sacarlo, viste. Para correrlo. Violador. Violador. Así que... No, mucha gente. Posta mucha gente. Así que... Vinimos acá, salteamos Guerlín. Bueno, los inmortales como vieron... Los inmortales no se podía comer de parado. Si no lo hubiésemos hecho. Así que vamos a ir a Guerlín la próxima. Y el que toque la próxima, que no me acuerdo. Lo van a ir viendo en el video. Así que... Cortamos acá. Y bueno, nos vemos gente. Adiós.